Música Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo Y me meto de asombrado, a la vera del camino No sabes lo que ha pasado, pero en Jerusalén Jesús de Nazaret, me echaba con el cruz Por eso me vuelvo triste, a verte a Emaú Por la casada de Emaú Pero el grito, iba conmigo No le conocía de cocinar Ahora sí, es la fracción del par Música Cuantos días que se ha muerto, y se ha quedado mi esperanza De que algunas mujeres, de culpa fueron de agua Dijeron que algunos otros, por la nieve ya buscaron Para aclarar mi confianza, preguntaron a Jesús Por eso me vuelvo triste, a verte a Emaú Por la casada de Emaú Un peregrino, un peregrino, iba conmigo No le conocía de cocinar No, no, y no, la vega son prácticos